La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Vicente, ¿te ha sorprendido la victoria de Toño Hortal o no? No, para nada, para nada. Yo creo que Toño Hortal y Sebastián García Rodríguez son ahora mismo los dos jugadores con más futuro del golf maileño. Y lo que me ha sorprendido es que haya tardado tanto, ¿no? Pero vamos, para nada. Toño juega muy, muy, muy bien y para nada me ha sorprendido. Vicente, de repente estás jugando bien, te encuentras con sensaciones y llegan las victorias. Nunca se sabe cuándo va a llamar a tu puerta, ¿no? Mira, el golf es que esto es la monda, ¿no? Acuérdate, Alejandro Cañizares, antes de jugar en Marruecos, decía que tenía sensaciones horribles. Sí, sí, sí. Llegó al campo de prácticas y hizo un par de cambios el día antes de empezar a jugar y mira, va y gana el torneo. Es que es un golf que de la noche a la mañana cambia muchísimo. Es verdad, es verdad. ¿Qué sensaciones tienes tú para Talayuela, para esta semana? Pues yo la verdad que estoy bastante bien. Estoy muy a gusto con mi juego y la verdad que estoy bastante bien, sí, sí. No me pongo ninguna meta, solamente desarrollar mi mejor golf y a ver qué es lo que pasa. Es un campo que te gusta, Vicente, lo conoces bien, ¿no? Sí, 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 lo juega bastante y me gusta, me gusta. Es un campo que hay que ir rectito y la verdad es que me gusta, me gusta el campo. Es diseño de Seve, ¿no? Sí, 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 es un buen diseño. Es de lo mejorcito que hizo Seve, ¿eh? Junto con Izqui yo creo que es de los mejores campos que ha hecho Seve. Bueno, yo creo que ahí, Javi, hay muchos madrileños. Vamos a tener que estar muy atentos desde la Federación de Gol de Madrid con esa plaza en juego para el Open de España, ¿no? Pues sí, hay plaza en juego para el Open de España y luego plaza en juego también el lunes siguiente, ¿eh? Con esa previa que organiza la Federación Española, la Elección Internacional de Golf. Pero bueno, de momento aquí tenemos, yo creo que son una veintena de madrileños los que, bueno, pues aspiran al título nacional este fin de semana. Un título que, bueno, Blascais me debe una, o sea, que se tiene que ganar este año porque ya mucho más lo puede esperar. Pero que, bueno, pues hemos tenido campeones como Balmaceda, como Luna, Garrido, Martín, en fin. Un campeonato con mucho sabor castizo. Sí, hombre, ahí hay que darlo todo, está cerquita de casa. Vicente, la verdad es que es una semana donde se espera tiempo muy aceptable, ¿no? Es el sitio perfecto para poder disfrutar de un buen gol, ¿no? Bueno, pues mira, el tiempo de estos días desde que llegamos ayer, magnífico calor, manga corta. La verdad es que condiciones idóneas para jugar al golf. El campo también está en unas condiciones excelentes. Así que nada, se dan todos los ingredientes para que intentemos hacer muchos verdis. Bueno, Vicente, y ahora para lo que te llama de verdad, un futbolero como tú, ¿qué ve? ¿Qué ve en su bola de cristal? A ver. Pues yo veo que mi Atleti mañana va a dar mucha guerra. O sea, es lo único que veo. No sé lo que va a suceder porque el resultado en el fútbol es como en el golf. Nadie sabe lo que va a hacer. Lo que sí sé es que el Atleti va a dar mucha guerra, como ha estado durante todo el año, y esperamos verlos en Lisboa. ¿Te gustaría una final Real Madrid-Atleti o no? No. ¿Para nada? No, no, tengo que ser sincero. No, no, para nada, para nada. ¿Pero por qué? ¿Por respeto al Madrid o por qué no? Bueno, pues ya sabéis el historial del Real Madrid con el Atleti, entonces, pues, la verdad que a mí me asusta bastante, ¿no? Ver una final Real Madrid-Atleti, pero bueno, si llegan los dos equipos españoles, fantástico, pero bueno, yo con mi Atleti, lo que haga los demás me da un poco igual. Tú lo dirás, el Atleti en la final, en la final. El que llegue por el otro lado, te da lo mismo. Exacto, eso es lo importante, exacto. Oye, vais a ver, me imagino que los compañeros, los amigos, el fútbol ahí todos juntos, ¿no? Sí, 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 en el hotel ya estamos ahí, unos cuantos hemos organizado, ya hemos hablado con la recepción del hotel, para que nos pongan la pantalla, para que nos den de cenar mientras vemos el partido, o sea, lo tenemos ya ahí bien organizado. Bueno, yo lo voy a ver con Sergio Montes, que es del Real Madrid, y con Paul Beck, que es del Barça, o sea, que vamos a verlos ahí, de tres equipos diferentes. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa, a ver quién gana, Vicen. Pues hombre, a ver, yo como español, pues deseo que el Real Madrid esta noche pase a la final, y mañana al Atleti, que el deseo futbolístico, pues al Madrid no lo quiero ver ni en pintura. Ya está, ahí queda dicho, vamos a ver lo que pasa. Vicen, un abrazo y mucha suerte también para ti. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta luego, Javi, nosotros vamos a estar muy atentos, todo lo que pasa esta semana, y el fin de semana también, ¿no? Sí, sí, claro, porque además el fin de semana también hay campeonato de Madrid, esta vez de Pichampar, en Grimpado, que bueno, un campo bastante desconocido, la verdad, pero muy interesante, que ya recomiendo que el que tenga oportunidad vaya a jugarlo. Y a partir del próximo fin de semana, que este fin de semana está ocupado con ese campeonato de Madrid, y bueno, pues mucha actividad también en Estados Unidos con el West Fargo, y bueno, pues el campeonato de España, que sin duda va a ser donde centremos prácticamente toda la atención, porque ya digo, 20 madrileños en busca de ese título, que además da paso al campeonato, o sea, perdón, al Open de España del 2015, ¿eh? Sí, no de este año. Sí, no de la siguiente, y sí que el próximo lunes en el Centro Nacional hay una previa, y es así, da una invitación para el Open de España de este año en BGAD. Bueno, pues aquí lo vamos a contar, y felicidades también a la Federación Madrileña, a ti por esa victoria de Toño Hortal, que ha sido espectacular en el chanestro. Javi, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y chao. Hasta luego.